Bucaramanga cuenta con una población de 528.279 personas, pero son pocos los donantes voluntarios. La sangre es indispensable para el tratamiento de muchas enfermedades o situaciones como pacientes quemados, ya sea por fuego, pólvora o ácido. Pacientes con leucemia, que es un cáncer en la sangre y consiste en que la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Y mujeres que presentan abortos espontáneos, que por lo general se deben a problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. Vamos, tonagamos, es una tarea de todos Y demostremos que de gota en gota la muerte se agota Por la vida, extiende tu brazo